Noticias al día, Municipalidad de Palpalá, de todos Si bien es cierto y de público conocimiento que ayer en el COE provincial largaron esta fase 1 en San Salvador y Palpalá, nosotros no teníamos noticia de esto por lo tanto el intendente automáticamente pidió una reunión tanto con el intendente de San Salvador de Jujuy y en conjunto con el Ministerio de la Producción para ver cómo seguir en estos casos porque entendemos que no tiene que ser el comercio castigado de la manera que está siendo castigado ya que la culpa no es de ello, así que nosotros ya me he reunido con la Cámara de Comercio expresándole esto que le estoy diciendo para llegar a hacer un trabajo en conjunto La parte nuestra como municipio vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance porque entendemos que esta es una medida que la verdad no está charlada no está bien organizada, por lo tanto hoy hasta que se tome otro tipo de medidas los negocios siguen habilitados, yo calculo que en el transcurso de la tarde vamos a tener más respuesta a esto Todo lo que es acá en el centro cívico se redujo, la verdad que casi todo lo que venía habilitado esta semana no va a estar trabajando licencia de conducir, no va a estar trabajando renta o sea se va a hacer un trabajo mucho más reducido, solo la parte esencial, lo que es obras recolección de residuos, en lo que es Secretaría de Gobierno va a estar habilitado lo que es solamente seguridad, tránsito y control comercial para hacer los controles En cuanto a las actividades deportivas, ¿cuáles son las que van a estar habilitadas acá en la ciudad? Y bueno, está habilitado el tema de salir a caminar, trotar, andar en bicicleta nosotros desde la dirección de deporte vamos a estar haciendo los controles necesarios para evitar que haya mucha aglomeración de gente En horas de la mañana, dado a los anuncios que dieron ayer del lado del COE provincial, quedamos muy angustiados como cámara y bueno, vinimos temprano a hablar con Ezequiel Ortiz en donde le planteamos que ellos como COE municipal tienen toda la potestad y los derechos de cambiar y modificar todas las decisiones del lado de la provincia Sabemos que acá el comerciante no es el culpable de toda esta situación Acá fue el brote extenso que hubo en estos días es previo por los días atrás del Día del Niño Sabemos que la gente se sigue juntando los fines de semana que siguen consumiendo alcohol, que siguen la juntada ustedes van a ver en la calle que andan los adolescentes compartiendo de la botella, las bebidas entonces acá el comerciante estamos siendo golpeado injustamente entonces lo único que le pedimos a él que nos deje trabajar, que sigamos con los mismos horarios que quien más que el comerciante que es el que quiere trabajar estamos con todas las medidas de bioseguridad Fue una charla muy extensa acá no es necesario tener que ir y hacer manifestación y yo creo que con la mesa del diálogo y muy amablemente siempre nos atiende Ezequiel Ortiz bueno, logramos consensuar y nos autorizó a que sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora y bueno, a todos los comerciantes desde ya que tenemos este apoyo del municipio para dejarnos trabajar que tengamos todas las medidas de bioseguridad y a toda la ciudadanía sobre todas las cosas lo que pedimos que por favor mantenga el distanciamiento que por favor colabore con el comerciante porque no es que el comerciante no quiera que entre a comprar sino que tenemos que cumplir una regla y bueno, tenemos que cuidarnos entre todos sobre todas las cosas Con el correcto lavado de nuestras manos protejámonos todos contra el coronavirus retiremos todo lo que tengamos en nuestras manos y muñecas anillos, relojes y pulseras refreguemos nuestras manos, sus dorsos, uñas y muñecas con abundante agua y jabón por no menos de 30 segundos enjuagaremos eliminando toda la espuma y en lo posible que el secado sea con toallas descartables o servilletas de papel para luego desecharlas Lavate las manos Municipalidad de Palpalá de todos Los invitamos a participar de esta herramienta desarrollada a nivel nacional a través de nuestro presidente Alberto Fernández que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ¿En qué consiste esto? En poder saber quiénes son dónde están y a qué se dedican pero hay un plus porque esta herramienta si bien es cierto está en plataformas digitales cualquiera puede acceder pero es el plus que la Municipalidad de la Gestión Rivarola le vamos a dar Este plus va a ser paralelamente al Registro Nacional un Registro Municipal donde nosotros ya estamos trabajando para generar que Palpalá tenga un banco de herramientas maquinarias e insumos Esta es una primicia porque lo estamos trabajando y es el primer municipio que ya está postulado para generar este banco de herramientas Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que hoy nos encontramos y estamos atravesando una situación muy difícil vamos a utilizar distintos medios digitales yo voy a detallarles ahora los números de teléfonos y después les voy a decir el número de correo electrónico a cuál podrán comunicarse para poder llevar a cabo esta actividad 3-8-8-4-8-5-7-7-4-4-3-8-8-4-8-8-1-6-5-3-3-8-8-4-7-5-9-1-10 A través de estos medios van a poder asistir a consultas sugerencias y todo lo demás pero necesitamos básicamente saber a qué se dedican y dónde están Esto a quién está destinado a vendedores ambulantes feriantes, artesanos cartoneros, recicladores pequeños agricultores y agricultoras trabajadores de la sociedad sociocomunitaria Los requisitos básicos van a ser de 18 años en adelante siempre y cuando también desarrollen esta actividad sociocomunitaria popular Estamos haciendo la recuperación en los distintos barrios de a poquito pero bueno la idea es que la gente también se concientice colabore también en mantener los lugares y los espacios limpios también necesitamos a los vecinos que denuncien la gente que tiran los residuos igual que los vehículos también tomar las patentes nosotros recibimos acá las denuncias por el tema de arrojo de residuos Primero hacemos un análisis del espacio qué es lo que se puede colocar generalmente, bueno, estamos yendo por los microbasurales pequeños la idea es abarcar los más grandes también colocamos bancos como te dije, dependiendo del lugar y bueno, también arborizamos o si no, la colocación de plantines y bueno, la colocación de los carteles de la ordenanza 392 donde prohíbe el arrojo de residuos y bueno, la pintura pintamos la vereda también hicimos en Santa Bárbara B sobre la pan de azúcar justo al lado de una parada hicimos la primera recuperación después hicimos en Santa Bárbara A también donde sube el colectivo en la Sierra Grande hicimos dos recuperaciones y también en la escuela técnica en la esquina hicimos la recuperación colocamos macetones de neumáticos bueno, plantines quedó muy bonito y bueno, ahora la última recuperación que estamos haciendo es acá en Barrio Belgrano atrás de la iglesia San Cayetán esta tarea va a seguir continuando le pedimos también a los vecinos que tengan paciencia y bueno, mucho mejor si nos colaboran estamos haciendo también las notificaciones para que los vecinos conozcan la ordenanza y bueno, así prohibir también que se arroje el residuo en la vía Noticias al día Anuncios Obras públicas Recolección de residuos Días lunes y viernes Normal Día martes y jueves Pasarán para el día miércoles Alumbrado público Con guardia mínima La Municipalidad de Palpalá a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que a partir del 24 de agosto hasta el 28 del corriente mes se suspende la atención al público para Trámites por licencia nacional de conducir y cobro de cánones del servicio de taxis Asimismo informamos que los turnos programados para el examen psicofísico se pasan para la próxima semana respetando días y horarios asignados Municipalidad de Palpalá de todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!